MÚSICA CHIGARON LOS LOCO MUÉVEMSE DE LAO Mira quien llegó, el abuelo, el abuelo ¿Y dónde es que coyo? El abuelo, el abuelo, el abuelo El abuelo, el abuelo, el abuelo El abuelo, el abuelo, el abuelo El abuelo, el abuelo Mira quien llegó, el abuelo El abuelo Y donde ¿qué cuyo? El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo, el abuelo, suelo, suelo Who Al viejo, palo viejo, pa lo viejo Si se bebe Las menores me dicen de' Jon' Ella quiere que le dé control Dale mami gara' de este baton Dale mami ven prendese phım Que nos fuimo' con la botella gi'rrrr RON, RON, RON QUÉ NOS FUIMO CON LA BOTELLA RON, RON, RON QUE LO QUE TU DI que tú dices llegó el tom se traga el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo Y mira quien llego, el abuelo, el abuelo Y donde que coyo, el abuelo, el abuelo El abuelo, el abuelo, vuelo, vuelo El abuelo, vuelo, vuelo, vuelo Pa' lo viejo, pa bejo Paul viejo Pa' lo viejo, pa Northeast Llegó el loco Paul, me gusta ese culo' Porque tú no ves que llegó el don Fácilmente te doy ven fuerte con el pato' Llegó el loco Paul, me gusta ese culo' Porque tú no ves que llegó el don Fácilmente te doy ven fuerte con el pato' Mira esa vieja, mira esa vieja, mira esa vieja Oye, Ariel, eso no me lo pedí, pero velar, oh. Escuchamos, vieja, mire eso, 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 vieja, oh.